Ante las constantes lluvias que se han registrado en Tlaxcala en los últimos días, la Coordinación Estatal de Protección Civil no reporta afectaciones graves por inundaciones o encharcamientos en algunos puntos del estado. ¿Ninguna cuestión de riesgo? ¿Ninguna cuestión de lamentarse? No, afortunadamente no, no tenemos pérdidas humanas y eso es muy favorable para nosotros. Básicamente no han sido inundaciones, han sido encharcamientos. Sí, encharcamientos y con algunas inundaciones que se han comentado, no se han visto, hemos visto en Calpulalpan y otras que han pasado, Magdalena, se nos inundaron algunas casas, pero se han tenido nada más pérdidas materiales. Señaló que han sido pequeñas inundaciones en Calpulalpan y la Magdalena Clatelulco, principalmente. Pluma Morales informó que se trabaja en la difusión por carteles denominada Cuídate de las Lluvias, con recomendaciones en las zonas urbanas y rurales. Aquí tenemos estas recomendaciones, lo principal que se viene comentando, no tirar la basura, porque ese es uno de los puntos muy importantes que se nos asolvan, o las coladeras y también los canales y los ríos. Es una parte muy fundamental, no tirar la basura, hay que hacer conciencia con toda la sociedad. También tenemos otro que tenemos que tener limpias nuestras azoteas, también para que no tengamos alguna complicación con nuestra propia azotea, no tener limpia todo también el patio. Evitar también pasar por las calles inundadas, porque luego también se vienen con los vientos, se pueden caer algunos cables de electricidad, entonces no sabemos qué puede tener abajo el agua. Entonces si tenemos algunas recomendaciones, tener listos nuestros documentos para cualquier contingencia, ya sea en lo que se viene recomendando, en una mochilita, en una bolsa de nylon, para cualquier contingencia tengamos los documentos a la mano. Son parte de las medidas que se recomiendan y todo hemos venido haciendo a favor de la sociedad, de la ciudadanía que esté enterada. También tener que las autoridades que también recomienden sus propias medidas de seguridad, que nos apoyen en ese sentido y que la sociedad haga caso de esas recomendaciones. Para prevenir el asolve de ríos y canales, la coordinación ha implementado la estrategia de limpiar los canales con la maquinaria necesaria, donde de manera general se llevan 20 kilómetros trabajados en diferentes municipios. Se viene apoyando los 20 municipios con maquinaria con la que cuenta Protección Civil, ahorita estamos trabajando en el municipio de Ayomecla, igual para los asolves de sus canales o sus barrancas, también estamos trabajando en Tepeyanco, acabamos de terminar Chilosoxtla, San Sebastián de Chilosoxtla, entonces se viene haciendo una buena coordinación con los presidentes municipales para los asolves de sus barrancas o causas. ¿Qué otros municipios ya han atendido? Ya tenemos los que hemos comentado, el Carmen de Quisquicla y así son también en San Antonio Coajomulco, San Luis de Olocholco, Chilosoxtla, son algunas de las partes de los municipios que estamos trabajando, tenemos también solicitudes, nos faltan algunos municipios para seguir apoyándolos en ese sentido. Por último dijo que hay solicitudes para que las acciones de Sazolve lleguen a los municipios de Nopalucan, Teclanocan y Panotlán. Para más información o el reporte de algún incidente a los números de teléfono 246-46-217-25 y 46-254-79, o la da sin costo al 01-800-718-03-83. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.